Hey, 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 parame suave, cabrón, tú estás loco, güey. Quítame eso, después tú quieres que el sargento venga por nosotros. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, Kikellano, 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 Kikellano. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, Kikellano. Kikellano, 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 Kikellano. Creepy sin pepa, fumamos la mata, deja la chicha que quiero melaza, deja la gracia, hacemos una tranza, baja pa' mi casa y subimos a la NASA, me gusta tu pussy de raza, mueve esa nalga como oso de panda, sube la pierna pa' arriba, la lengua te pasa, te da costilla, voltea los ojos pa' arriba, te digo te amo que sea mentira, sube tu mini rubina, mueve ese culo con mi lecha, tira. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, Kikellano, 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 Kikellano. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar, Kikellano, 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 Kikellano. Por droga no le pare, tengo hierba para vivir bares, tengo hierba para vivir bares. Bares, tengo bares, bares, tengo bares, tengo hierba para vivir bares. Todos quieren fumar, todos quieren fumar, todos quieren fumar. Quiquellano, 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 quiquellano. Todos quieren fumar, todos quieren fumar.